Recientemente se han presentado los nuevos iPhone 16 y en esta ocasión vamos a estar comparando al iPhone 16 normal contra el Google Pixel 9 normal, dos teléfonos que actualmente por precio son competencia, así que ¿cuál será una mejor opción? Pues en este video vamos a estar descubriendo esto. Y es que comenzando con el Google Pixel 9, este se puede encontrar desde los $799 dólares. Y en lo que es el apartado del diseño, tiene un diseño que me gusta, tiene los barcos completamente planos, es cierto que se parece un poco al iPhone, aunque me parece que su módulo de cámaras es bastante moderno. Y en términos de dimensiones, estamos hablando acerca de un teléfono relativamente compacto con un peso de 198 gramos. Además, este claramente tiene certificación IP68 y cari alámbrica, y ¿qué te puedo decir? Es un diseño premium que me gusta. Por otro lado, el iPhone 16 ha salido por un precio base de $799 dólares, y en lo que es el apartado del diseño, pues no a todos les gusta el nuevo módulo de cámara, sin embargo, a mí personalmente sí. Sinceramente me parece bastante elegante y los colores disponibles también me gustan bastante. Aunque personalmente el color que más me gusta es el azul y también me gustan el blanco y el negro. Y en términos de dimensiones, estamos hablando acerca de un teléfono compacto con un peso de tan solo 170 gramos, y en este caso este tiene certificación IP68 y cari alámbrica o ya maxi 2.0. De una forma general en este apartado del diseño, pues ambos me encantan, sin embargo, yo personalmente en cuanto al módulo de cámaras me quedo con el Google Pixel 9, mientras que en ergonomía y otras cosas me quedo con el iPhone 16, ya que este es un teléfono que es más compacto y además tiene un peso que es bastante más ligero. Pero bueno, ya en lo que es el apartado de la pantalla en el iPhone 16, tenemos un panel de 6 como 1 pulgadas a resolución Quad HD Plus, de tipo Super Retina XDR OLED con HDR10, Gold Vision y un nivel de brillo máximo de 2000 nits en exteriores, además de un nivel de brillo mínimo de 1 nit, y desafortunadamente en este tenemos 60 Hz de tasa de refresco. Esta es una pantalla de excelentísima calidad, sin embargo el hecho de que sea de 60 Hz hace que parezca un poco obsoleta. Mientras que en el Google Pixel 9 tenemos un panel de 6,3 pulgadas a resolución Quad HD Plus, de tipo OLED con 120 Hz, HDR10 Plus y con un nivel de brillo máximo en este caso de hasta 1800 nits. Y vamos a verte lo resumo de la siguiente manera, el Google Pixel 9 Pro tiene un panel que es más grande y además tiene 120 Hz, mientras que el iPhone 16 tiene la función de un nit, ligerísimamente más nivel de brillo y también ligeramente más resolución. Aunque de una forma general me quedo con la pantalla del Google Pixel 9, y ya lo que es el apartado de la potencia este Google Pixel 9 tiene el procesador Google Tensor G4, acompañado de en este caso 12 GB de memoria RAM y es un procesador que es suficiente, y además en este teléfono va bastante rápido porque está muy bien optimizado, sin embargo en cuanto a potencia pura y dura se refiere, se queda bastante por detrás de los otros procesadores de gama alta, y esto debes de tenerlo muy en cuenta, esto mientras que en el iPhone 16 tenemos el nuevo procesador Apple A18, acompañado de 8 GB de memoria RAM. Este procesador Apple A18 sí que es bastante, pero bastante potente siendo de los más potentes del mundo, y al menos según lo que dijo Apple este dará una muy buena experiencia en el gaming, y a comparación del Google Pixel 9 este iPhone es bastante, pero bastante más potente, y en este apartado de rendimiento claramente gana el iPhone y por mucho. Y ya en lo que son las cámaras, este iPhone 16 tiene un lente principal de 48 MP con cal 1.6, acompañado de un ultrawide de 12 MP con cal 2.2 y grabación de vídeo de hasta 4K de 60 frames. Estas cámaras sinceramente son muy pero que muy top, aunque claramente quedándose por detrás de las versiones Pro, mientras que el Google Pixel 9 tiene un lente principal de 50 MP con cal 1.7, acompañado de un ultrawide de 48 MP con cal 1.7 también, y de esta ecuación también grabación de vídeo de hasta 4K de 60 frames. Primero que todo, cabe aclarar que ambas cámaras son buenísimas, y te compres el que te compres no te van a defraudar, pero que sepas que, al menos en cuanto a fotografía se refiere, prefiero al Google Pixel 9 porque tiene un mejor ultrawide, y además este tiene exactamente el mismo sensor del Google Pixel 9 Pro, por lo tanto la cámara es bastante top. Pero por otro lado, en cuanto a los micrófonos y la grabación de vídeo, en este caso sí me quedo con el iPhone, y además de que el iPhone tiene ese botón de la cámara, que hace que la experiencia con la cámara sea a lo mejor un poco más completa. Aunque es cierto que esta función del botón puede que algunas personas ni siquiera lo utilicen, pero bueno, pasándolo a la parte de la batería, de momento no se sabe cuántos miliamperios ahora tiene el iPhone 16, pero según lo que dijo Apple, es hacer una batería bastante decente. Por otro lado, el Google Pixel 9 tiene una batería de 4700 miliamperios, con una carga de 27 vatios. En este apartado la batería gana el Google Pixel 9 ligeramente, sin embargo la batería del iPhone 16 también se espera que sea muy decente. Y ya en lo que es el software, el Google Pixel 9 tiene Android 14 y le esperan 7 años de actualizaciones grandes, mientras que el iPhone 16 tiene iOS 18 y le quedan también 6 o 7 años. En ambos casos tenemos buenas funciones de tenencia artificial, con la diferencia de que el iPhone te va a tocar esperar un poquito más para usarlas. Pero bueno, de una forma general, ¿Cuál comprar Google Pixel 9 o iPhone 16? Pues sinceramente esto depende más que todo si prefieres Android o iOS, y también depende de cuándo lo compres, porque si te esperas unos meses el Google Pixel 9 lo vas a poder encontrar a precios bastante económicos, o bueno, bastante económicos a comparación de lo que cuesta ahorita. Te voy a decir los apartados fuertes de cada uno. El iPhone 16 es un teléfono que es más potente, de hecho mucho, pero mucho más potente, así que si tú piensas jugar o realizarte tareas pesadas, pues en ese caso escoge el iPhone. Y además este también es mejor para creadores de contenido, y además tiene un diseño que es considerablemente más ligero. Esto mientras que el Google Pixel 9 gana en cámaras y también en tasa de refresco en pantalla, porque ese sí tiene esos tan importantes 120 Hz. Y lo otro es que si te esperas un poco lo podrás encontrar a precios más económicos. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden de dar su like y dar sus primeros comentarios. Y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.